Si alguna vez has deseado obtener ganancias haciendo videos en TikTok, pero no sabes cómo, pues quédate en este video y te enseñaré a cómo ganar dinero en TikTok. Bueno, para ello pues lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a nuestra aplicación de TikTok. Una vez aquí, vamos a irnos a la parte superior derecha y vamos a dar un clic en las tres rayitas. Luego de ello, pues vamos a irnos a ajustes y privacidad. Antes que nada, quiero decirte que tu cuenta tiene que estar en modo empresa, ¿sí? Y si no está, pues hay varias personas las cuales te pueden patrocinar, se podría decirlo, para que tú puedas monetizar TikTok, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esta manera también tú vas a poder hacer en vivos, entre otras opciones. Bueno, y si deseas hacerlo, pues por tu cuenta también lo puedes hacer, pero va a ser un poquito más demorado, ¿sí? Muy bien, entonces una vez aquí vamos a ver en la parte superior que tenemos la opción de cuenta y está la opción que dice saldo. Entonces vamos a dar un clic aquí. Ahora nos vamos a ir a la parte inferior en donde dice preguntas más frecuentes. Y aquí pues vamos a tener varias preguntas las cuales pues nos pueden ayudar al momento de que nosotros ya estemos generando pues ingresos y necesitemos retirar el dinero. Nos dice problemas con la retirada de recompensas. Entonces dice mi retiro está suspendido, entre otras opciones. Entonces, pues básicamente tú al momento que tengas acceso de crear lives vas a empezar a generar dinero. Y listo, eso sería básicamente todo.